Pokémon es una serie de videojuegos que muchos creen que está enfocado a niños, pero lo que no saben es que la serie tiene su lado oscuro. No todo es feliz y amigable como parece. Los Pokémon no se comportan como crees. Ellos, por más inteligentes que parezcan, siguen siendo animales salvajes. Se comen unos a otros e incluso llegan a causar grandes catástrofes debido a su inmenso poder. Todo este tipo de cosas lo sabemos gracias a su descripción en el Pokédex. Sus actividades y comportamiento están registrados en este aparato después de años de estudiarlos. Aquí nos damos cuenta de lo malévolos y sádicos que pueden llegar a ser algunos de ellos. Estos son, en lo personal, los 10 Pokémon más aterradores. Shedinja. Este Pokémon es demasiado extraño. Para empezar no lo puedes capturar. Él aparece solo al evolucionar a Ninkada siempre y cuando tengas un espacio disponible en tu equipo y una pokebola. Como si esto no fuera suficientemente extraño, Shedinja no mueve ninguna parte de su cuerpo. Tampoco respira. Gracias a su descripción en la Pokédex sabemos que Shedinja está hueco. Es solo un cascarón vacío de lo que alguna vez fue Ninkada. Y también sabemos que si observas en el hueco que tiene en su espalda, robará tu alma. Eso es muy interesante, considerando que es lo primero que ves cuando lo mandas a un combate. Drifloon. Drifloon contiene espíritus de personas y Pokémon dentro de su cuerpo, los cuales le dan la habilidad de flotar. Tal vez te preguntes de dónde consigue estos espíritus. Drifloon se hace pasar por globos comunes y corrientes para llamar la atención de los niños. Una vez que el niño tome los brazos de Drifloon confundiéndolo por un globo, éste lo elevará lejos y al niño no se le volverá a ver. Nunca más. Haunter. Haunter es un acosador de primera. Gracias a su habilidad de atravesar paredes, puede acechar mejor a su presa, la cual lamerá con su lengua, dejándola paralizada y sufriendo hasta que la muerte eventualmente llegue. Se sabe que acecha su presa desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Si sientes que alguien te está observando o escuchas algún sonido y no logras encontrar nada ni a nadie, seguramente es Haunter, que está detrás de ti, esperando el momento perfecto para tomar tu vida. Lidwick y Lampent ¿Cómo es que algo tan lindo como esto sea aterrador? Basta con leer el Pokédex. Mientras finge ser una luz guía para alguien que se encuentra perdido en la oscuridad, Lidwick absorberá la energía vital de aquel que lo sigue hasta consumirla por completo. Así que no te dejes engañar por su linda apariencia, porque él no dudará en absorber tu energía vital completa, y por energía vital me refiero a tu vida. Pero esto no es todo. Lidwick, al evolucionar a Lampent, se vuelve más terrorífico. Lampent vaga por las ciudades buscando espíritus que pronto perecerán, para absorberlos y mantener así viva la llama que lleva en su interior. Se dice que también podemos encontrarlo en hospitales, esperando a que la gente muera. Lampent solo se queda ahí a esperar. Se pone a ver como la persona o el Pokémon va perdiendo poco a poco la vida. Una vez que su objetivo haya fallecido, es hora de consumir su espíritu. Gotsita tiene una obsesión por observar fijamente las cosas, Pokémon y personas. Incluso pueden quedarse viendo fijamente algo que solo ellas pueden ver. No suena tan aterrador como para ponerlo en este lugar, ni siquiera como para ponerlo en este top. Pero la cosa no termina ahí. Al evolucionar a Gotthorita, utiliza hipnosis para controlar a Pokémon y personas para raptarlas. Tal vez lo raptan para entregárselas a aquello que solo ella puede ver. Y para variar, al evolucionar a Gotsitel, su poder psíquico es tanto que llega a ver el futuro y sabe cuándo va a morir su entrenador. Gotsitel sabe cuándo vas a morir y no puede hacer nada para evitarlo. Si te advierte sobre tu muerte, no servirá de nada ya que tarde o temprano todos debemos de morir. Así que Gotsitel solo se guarda el conocimiento de tu inevitable fin y comienza a llorar de tristeza. O será que tal vez ya sabe cuándo vas a morir porque te raptará y te entregará aquello que solo ellas pueden ver. Hypno Este Pokémon ya se ha ganado mucha mala fama y te explicaré por qué. Hypno tiene la capacidad de hipnotizar humanos y Pokémon con la ayuda de sus poderes psíquicos y un péndulo que siempre lleva con él. Los hipnotiza para devorar sus sueños o para devorar a los Pokémon, según la Pokédex. También en la Pokédex se dice que una vez hipnoticó un niño e hizo que desapareciera. A esto se debe sumar la fama principalmente, el rapto de niños. Y esto lo podemos verificar en las versiones de Rojo Fuego y Verde Hoja, ya que aquí rapta una niña llamada Pedrita, o Lostel en inglés. Por suerte logra salvarla tiempo antes de que Hypno haga lo que sea que hace con los niños que rapta, lo cual no debe ser nada bueno. Gorghast es un Pokémon muy sádico. Deambula por las noches cantando con su voz sombría. Quien sea que escuche esta canción quedará maldito por toda la eternidad. Como si fuera poco, también atrapa a sus presas con sus largos brazos que parecen cabello. Mientras tiene a su presa en sus manos, Gorghast comienza a cantar esa canción maldita y se regodea de felicidad mientras observa a su víctima sufrir enfrente de él. Banette Banette es el rencor encarnado. Anteriormente era un muñeco de peluche que fue desechado por un niño. Tanta ira y odio concentrada logró crear un espíritu dentro de este muñeco para que cobrara vida. Ya con vida, este muñeco deambula por las calles buscando al niño que lo desechó. Una vez que lo encuentre guiado por sus sentimientos de odio, no se sabe lo que pueda pasar. Yamask Yamask lleva siempre una máscara consigo y según la Pokédex, esta máscara era la cara que tenían en su vida pasada, ya que ahora solo son espíritus de seres humanos enterrados en tumbas hace miles de años. Cuando observa su máscara, ve todos los recuerdos de su vida pasada y comienza a llorar. Esto es muy triste, pero hay que tomar en cuenta que lo que traes en tu Pokébola, en tu mochila y lo que sacas a pelear contra otros Pokémon es, técnicamente, un ser humano. O bueno, lo que queda de él. Darkrai Tal vez en muchos otros tops sobre este tema nunca hayas visto este Pokémon. Darkrai es un Pokémon legendario con el poder de crear pesadillas y controlar los sueños de humanos y Pokémons. Esto lo hace a quienes se acercan a él para mantenerlos alejados. ¿Por qué está en este lugar entonces? Porque a él se le atribuye el homicidio de una pequeña niña. Y esto lo podemos conocer en Pokémon Black and White 2. Primero, en Pokémon Black and White podemos ver a una pequeña niña en Marvellous Bridge o Puente Progreso. Al hablar con ella, ella desaparecerá. Esto es en realidad el espíritu de una pequeña que solía jugar en este puente con su Abra. En las secuelas es donde conoce su historia. Al este de Lentimast Town o Pueblo Chamota, se encuentra una casa abandonada. Al entrar aquí podemos ver a la pequeña niña merodeando por la casa. Si tratamos de encontrarla, al entrar y salir de los cuartos, los muebles se moverán solos formando un camino que debes seguir para llegar al espíritu. A lo largo de este camino te la encontrarás y ella te dirá, un sueño oscuro, un sueño de oscuridad sin fin. Mamá, papá, Abra, ¿dónde están? En el sueño oscuro escucho la voz de mi papá. Olvídate de la pluma lunar. Por favor, quédate conmigo. Oh, la pluma lunar. No la puedo tomar ahora, pero estaré bien. Por favor, regrese la pluma al Pokémon. Estaba esperando en el puente para regresársela personalmente. Por estos diálogos nos damos cuenta que la niña sufría de terribles pesadillas causadas por Darkrai, ya que la pluma lunar invoca a Cresselia, el único Pokémon capaz de revertir los poderes de Darkrai. Pero parece que no obtuvieron la pluma lunar a tiempo y la niña falleció en un sueño de infinita oscuridad. Hay especulaciones sobre que Darkrai no lo quiso hacer a propósito, ya que, como mencionamos anteriormente, en el Pokédex dice que solo ataca a la gente para alejarla de él, y lo que Darkrai quería era solo alejar a la niña de él. Pero parece que no supo controlar sus poderes. Darkrai puede matarte solo con pesadillas. No puedo ni imaginarme lo que te hace ver o sentir con sus poderes. Es por eso que ocupa el primer lugar. ¿Pero qué piensas tú? ¿Algún otro Pokémon aterrador que conozcas? Te invito a que lo menciones en la sección de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video y poder contar con tu like y suscripción. Puedes compartir este video con tus amigos, familia o quien quieras para que pasen un buen rato. Esta ocasión quise hacer un video un poco diferente a lo que hago normalmente. No se preocupen, no me convertiré en alguien que solo habla de terror ni nada de eso. Seguiré haciendo mis tops detrás del smash y muchas cosas buenas. Muchas gracias y no se preocupen, yo volveré.